Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles su servidor Berlín de SBC Noticias México Internacional. Hoy, retornando a la capital del estado de Oaxaca, pues bueno, fuimos invitados a una reunión en Palacio de Gobierno de la capital oaxaqueña por la Coordinadora General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado, la licenciada Elizabeth, para informarnos sobre la cuestión, bueno, más bien sobre este importantísimo programa de inclusión del seguro social hacia los periodistas independientes. En realidad, de lo que nos comentó, de lo que nos mostró, de cómo va a estar todo el concepto, que ya desde hace varios días, no recuerdo en este momento la fecha, pero ya tiene prácticamente más de 15 días en que, pues bueno, dieron a conocer los requisitos para poder ser beneficiado de este programa del seguro social que está haciendo el gobierno del estado junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social para otorgarle seguro social a los periodistas independientes. Entonces, sin embargo, les decía lo que escuché, caray, pues me dejó, ahora sí que, pues, asombrado, vamos a decir, porque no es posible de que la fecha se vence el 30 de este mes y no es posible que después de prácticamente un poquito más de 15 días, me parece, no tengo la fecha a la mano, en que se emitió la convocatoria, pues bueno, solamente hay tres expedientes registrados, o sea, tres compañeros periodistas han ido a dejar su expediente para ser objeto de este beneficio del seguro social. Su servidor tomó la palabra, como regularmente lo hago cuando estoy en la capital del estado de Oaxaca, y les comenté que, pues bueno, este programa que es similar al que puso en marcha el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México, ya tiene, ya va para dos años, ¿sí?, en que lo puso en marcha, pues bueno, son beneficios muy importantes. Se trata de la salud de uno, y en Oaxaca recordemos que la gran mayoría, ¿sí?, la gran mayoría de compañeros y compañeras periodistas no están asegurados. Las empresas editoriales, o sea, las empresas periodísticas, no los aseguran regularmente la mayoría. Digo, hay sus excepciones, porque dentro de ellas yo tuve la oportunidad de trabajar en una de las empresas que sí daba seguro social, pero la gran mayoría no. Entonces, tratándose de la situación de salud, me asombró de que solamente tres expedientes haya en este programa, pues interesante, porque se trata de nuestra salud. Así es de que estoy invitando a los compañeros, a las compañeras, a que chequen directamente, si gustan directamente en el número de comunicación social, o en el correo que aparece allá en la página que tienen en Facebook, en fin, está la convocatoria, está los requisitos que se requieren, que no son muchos, sí, son diez requisitos, pero rapidísimos que se pueden realizar, porque es beneficio para uno, para la salud de uno, ¿no? Y, pues, hay que participar, hay que participar. Si bien es cierto que hay algunos detalles que hoy precisamente se pusieron en claro nuevamente, en el que, pues bueno, les comentaba yo de que siempre queda ese resquemor de los compañeros, de que, pues, va a ser nada más durante un año el servicio, punto dos, de que, pues, si escribe uno alguna crítica, algún comentario, en que se toque al gobernador o a los secretarios, ¿bien? Pues que si nos iban a quitar el seguro, y que, pues bueno, el por qué se tuvo, se tiene que tener un comité en el cual va a determinar quién sí es beneficiario y quién no. No, se dirimieron esos puntos, y, pues bueno, no es una cuestión precisamente de que quién va a decidir, y si le cae mal a algún compañero vocal, que es también periodista, integrante del comité, pues va a decir no a ese, no, no. El comité es para revisar que realmente, realmente, porque desafortunadamente así sucede, realmente sean periodistas, tengan cómo comprobar dónde escriben, qué han escrito, desde cuándo están en el medio periodístico, ¿sí? Eso, eso es nada más, ¿no? El hecho de que se haga algún comentario, alguna crítica, donde se toque al gobierno, pues eso, eso no tiene nada que ver, ¿no? Y este, y pues bueno, es un beneficio para la salud. Así es que estoy invitando a los compañeros, a las compañeras, a que se informen de esta, de este proyecto, de este programa tan importante que implementó el señor gobernador, el ingeniero Salomón Jaracruz, a través de la coordinación de comunicación social, para que los periodistas independientes, ¿sí? Pues contemos con seguro social, y sobre todo también con acceso a una vivienda del Infonavit, que claro, no son las grandes residencias, pero tener un lugar, ahora sí como dice el refrán, tener fecho y comida, pues caray, así es de que les invito compañeros, compañeras, a ser beneficiarios de este importante programa. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa, por eso somos... Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreni Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con LaPuraCrema.net Roncamos porque podemos AIDA Es mundial La radio visual que vino a cambiar tu perspectiva social internalized La radio visual que vino a cambiar tu forma de beneficiar creo que con una omega u Marx el nacional del mundo ¿No? Atlanta